Nosotros tuvimos la otra semana la asamblea que fue autorizada por escribano público que se hiciera en forma virtual y participamos más de 45 centros comerciales de toda la provincia. Y después tuvimos la reunión regional que tenemos todos los meses también en forma virtual donde estamos solamente en nuestra región. Desde Suardi, Arrufó, Villa Trinidad, Ceres, Ercilia, Sunchales, San Cristóbal, Tostado, Humberto Primo y creo que no me olvido de nadie. ¿Y qué salió de esa reunión? Bueno, y San Cristóbal obviamente, ¿no? Y bueno, la asamblea fue para la renovación de comisión que fue estrictamente mantenerse con el orden del día y después tuvimos la reunión en ese mismo día de la asamblea. También tuvimos, seguimos en reunión con todos los centros comerciales de la provincia porque la situación, la verdad que es muy preocupante el Estado y la situación que están viviendo los comerciantes. El panorama es desolador en toda la provincia, inclusive había gente de Venado Tuerto, de Roldán, gente de Avellaneda, de Reconquista y hablaban de una rebelión, por decirlo así, comercial. Muchos comerciantes se agruparon en forma virtual, por WhatsApp y decidieron no respetar las medidas impuestas por el gobierno nacional y después adheridas por el gobierno provincial. En síntesis, ¿qué es lo que le han pedido principalmente a la provincia, al gobierno de la provincia? Bueno, Feseco a través de un pedido que hace en forma uniforme y donde participamos todos los centros comerciales de la provincia, primero le pide de manera urgente que se incluya en el calendario de vacunación todos los empleados de los comercios y también sus dueños. Mucho, no te olvides que las grandes ciudades, la mayoría están atendidos por empleados, pero muchos comercios también están atendidos por su dueño y expuestos como muchos otros trabajadores, ¿no? Tanto sea la salud, seguridad, maestros. O sea, creemos que el comercio también está muy expuesto y muy vulnerable a esta pandemia que estamos viviendo. También se le pidió que haya un poco más de flexibilidad y que solo sea la cuarentena esta, perdón, que el confinamiento esto no sea tan estricto. Los comercios, sinceramente, no están soportando más vivir esta situación. Se le pidió también exenciones, no traslados de vencimientos impositivos. Peseco pide firmemente exenciones de impuestos en forma contundente, al menos los provinciales. Llamemos ingresos brutos, circred, tasa de inmobiliario, patentes, porque diferir los pagos para junio o julio, estoy hablando sobre el mes de mayo, ¿no? Significa que en julio vamos a tener que pagar los impuestos de mayo, de junio y también los de julio. O sea, como no nos permiten trabajar, nos obligan a cerrar, por entonces que también ellos aporten y le pidió de forma contundente de que haya exención a impuestos, al menos de los periodos, de los meses que el comerciante no puede abrir.